3, 2, 1 ¡Hola a todos! Bienvenidos al podcast Inflammable podcast de Valparaiso City ¡Wow! ¡Estás de Valparaiso! ¡Valparaiso! 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 ¡Yo soy de Valparaiso! ¿Por qué no... ¡Speak! 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 Javier... ¿Qué piensas sobre... Conversación en inglés En inglés, sí O sea... ¡Speak! 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 Javier... ¿Qué piensas sobre... ...el presidente de la República de Chile? Sí, sí ¿Qué piensas? ¿Muchel Bachelet? Bueno, creo que Michelle Bachelet es una excelente presidenta Ella ha hecho una cosa muy importante para este país Creo que, de alguna manera, Ella ha desarrollado una buena idea sobre la educación Y... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Michelle? ¡Es increíble! Que alguien que tiene diabetes y AIDS Ha hecho cosas importantes Creo que estoy muy contento ¿Qué piensas? Este güey habla como la güey en inglés No, perdón ¿De quién imagino? Este güey habla como la gente Cuando siempre... Después... ...viendo conversaciones en inglés Después de Gespr�kam... ¡Risa! Odio! Mamadame... ¡Vengaon la madre, madre! ¡Cómo爆 llegaremente a hablar inglés! ¡No! Sí! Sí, sí ¡SALė! ¡Si beb! Oye, ¿ fer 마j However... Forsaken